a encontrar a la comunidad A, B o C y a encontrar la cultura de esa comunidad, la identidad y la religión del lengua. Pero claro, ese modelo voló por los aires, por varias razones, principalmente por dos. La primera razón es que, como todos sabemos, la gente de la isla A se movió a la isla B y la gente de la isla B se convirtió en la isla C. Las migraciones hicieron que en ningún territorio que nosotros conozcamos en este momento podamos pensar que hay una sola cultura, hay una sola religión, hay una sola religión. El otro fenómeno es la revolución de las comunicaciones y de las tecnologías, que hace que incluso allí no haya quedado alguna pequeña isla completamente aislada, sin migraciones y sin emigración. La comunicación hace que las músicas, las religiones, los mensajes circulen entre los distintos territorios y que, por eso mismo, tengamos como definición de cualquiera de las sociedades que conocemos en la contemporaneidad, el hecho de que son sociedades heterogéneas. Uso el término heterogéneas y el término diversidad porque, si bien en el proyecto antropológico hay una lógica fundamental de defensa de la diversidad, en los últimos años hemos visto una disputa política sobre el término diversidad, donde muchas veces hemos visto como sectores neoliberales han intentado transformar la idea de diversidad en una idea de un cierto multiculturalismo que es un multiculturalismo en el cual cada uno puede tener la cultura que quiera, la lengua que quiera, la religión que quiera, siempre y cuando no ande conversando, dialogando y aliándose con nosotros. Entonces, obviamente que para nosotros la defensa de la diversidad cultural y también de la diversidad biológica y también de todas las diversidades humanas y naturales es un principio indiscutible, pero queremos sí subrayar este carácter heterogéneo de las sociedades donde su dinámica no necesariamente tiene que ir en la dirección de una forma específica de gestión de esa multiplicidad que es la forma que propone y que impuso en su propio territorio los Estados Unidos. Como ustedes saben, donde lleguen a una ciudad estadounidense, sean Los Ángeles, Chicago, Nueva York, van a tener el barrio afro o el barrio negro, dicen, el barrio latino o el barrio hispano, el barrio mexicano, dominicano, puertorriqueño y así sucesivamente. Como si cada uno de nosotros estuviera destinado a habitar el territorio específico para el cual fue destinado. Frente a este hecho de que la teoría del archipiélago de culturas voló por los aires y rompió ya desde los años 80 y con más potencia en los años 90, la radicalización o la exacerbación de la concepción postmoderna para la cual no existen las culturas porque lo que hay es caos, desorden, mezcla y ausencia de las fronteras. Lo que estas concepciones vinieron a plantear es que la idea de cultura era una idea anticuada, objetivista, naturalista y que frente a eso lo que había que contraponer era una idea de desorden, de ausencia de fronteras. Lo que nosotros en nuestro trabajo intentamos mostrar es que es muy diferente cuestionar la manera en la cual los estados nacionales, por ejemplo, inventaron sus fronteras, intentaron dividir a pueblos que tenían lenguas y creencias y costumbres similares y de construir esos procesos y analizarlos históricamente es un tema de primera relevancia académica y política y otra cosa muy diferente es negar los efectos reales que la política de esos estados han tenido sobre esas poblaciones, sobre sus formas de autopercepción, sobre sus formas de clasificación, sobre sus vinculaciones, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de una concepción teórica de que necesitamos distinguir el amor del conocimiento, esto quiere decir que no podemos estudiar aquellos sujetos, sujetas, objetos, empíricos, con los cuales nos solidarizamos y con los cuales nos identificamos, no los podemos estudiar romantizándolos como si fueran sujetos ideales, como si fueran sujetos ajenos a las vidas reales y a las presiones y efectos reales de los poderes, de los estados, de las maquinarias de consumo, del capitalismo global, etcétera, etcétera. Necesitamos entender las subjetividades, las identidades, las formas de autopercepción a través de esas complejidades que los estados tuvieron en el proceso histórico. De esa manera, mientras los estudios de frontera que se hacían desde los Estados Unidos, sobre la frontera entre México y Estados Unidos, colocaban todo el énfasis en la multiculturalidad y en la integración y en la celebración de estas combinatorias propias del fin del siglo XX, inclusive del siglo XXI, zonas de frontera, deben ser consideradas en términos empíricos y no a partir de algún tipo de prejuicio romántico que tengamos nosotros acerca de que los pueblos originarios o los pueblos que habitan esas fronteras habrían quedado completamente ajenos a cualquier tipo de influencia del Estado-Nación a lo largo de la historia. Hay algunos ejemplos empíricos muy fuertes como, por ejemplo, la frontera entre Chiquí y Paraguay en un río muy pequeño que es el río Pico Mayo, donde las poblaciones huichis se clasificaban a sí mismas antes de la existencia de los Estados Nacionales como las comunidades que vivían río arriba o río abajo, pero a partir de la instauración de los Estados Nacionales que consideraban al propio río como la divisoria de las comunidades, las propias comunidades introdujeron esa dimensión a sus procesos cognitivos y clasificatorios. Lo mismo sucede en la frontera entre Argentina y Bolivia, por ejemplo, lo que es una frontera quechua, donde sí también, o guaraní en otra zona, donde sí hay historias y lenguas en común, pero también hay diferencias de percepción vinculadas a la incidencia que tuvieron los Estados Nacionales. Entonces, la propuesta que hicimos nosotros estaba en diálogo con esta radicalización de algunas corrientes postmodernas que proponían abolir el término culto. y decir, como lo que tenemos es la superposición de todas estas historias, lo que hay es porosidad y lo que hay es muchos cosmopolitismos, lo que hay es caos, pero no tenemos manera de ordenar espíricamente y analíticamente estos procesos. O sea, por un lado la concepción más tradicional de cultura como algo que existe en el mundo y que nosotros tenemos que encontrar, por el otro lado la concepción postmoderna de caos. Frente a esas dos opciones nosotros postulamos este concepto de configuración cultural. Una configuración cultural es un espacio social dentro del cual hay heterogeneidad, siempre. Siempre hay distintas partes, partes que se conciben y que de manera distinta que disputan entre sí los sentidos, los significados, los poderes y que generan una lógica específica de la conflictividad. Por ejemplo, podemos considerar un Estado Nacional como una configuración cultural. ¿Por qué? Porque en realidad, a diferencia del concepto de cultura que presupone la existencia objetiva de una cultura allí en el mundo, el concepto de configuración presupone que en el mundo no hay configuración, sino que es un concepto analítico, teórico, que puede resultarnos útil en algunas ocasiones a nosotras, a nosotros, para dilucidar y comprender mejor cómo está funcionando un cierto espacio social. Entonces, ese concepto lo hemos aplicado a los Estados Nacionales, a los Estados o provincias, a las ciudades, pero también lo hemos aplicado a barrios, también en algunas tesis doctorarias hoy se está aplicando a instituciones, a instituciones educativas, a instituciones de distinto tipo, donde me llegan emails preguntándome, profesor, ¿se puede considerar una escuela como configuración cultural? ¿Por qué? Porque el concepto de configuración cultural es útil allí donde existe una frontera para los sectores sociales. Una frontera que no es necesariamente una frontera política, pero sí es una frontera de la significación, si es un límite de un lado del cual hay un tipo de heterogeneidad funcionando y una lógica de esa heterogeneidad funcionando y del otro lado hay otra, lo definir, contar su historia. Por ejemplo, la palabra dictadura, la palabra inflación, la palabra gaucho, la palabra carnaval, son palabras muy fuertes de los dos lados de la frontera. Sin embargo, esto que podría llevar a una visión más romántica, es decir, muy bien, la frontera no existe porque usan las mismas palabras de los dos lados, cuando se hace un trabajo etnográfico o un trabajo social, de investigación social en profundidad, nos damos cuenta de que las connotaciones y los significados de esas palabras son muy distintos de los dos lados de la frontera. Por ejemplo, para decirles algo muy sencillo, en Brasil en 20 años de dictadura hubo 300 desaparecidos y en la Argentina en 7 años de dictadura hubo 30.000 desaparecidos. En Brasil siguieron funcionando los parlamentos locales, en la Argentina fueron proscritos todos los partidos políticos, o sea, dictadura quiere decir cosas muy distintas. Inflación, en Brasil hubo muy alta inflación, en Argentina llegó a haber 3.000% de inflación en un año, o sea, se deshizo la sociedad. 3.000% es algo que es muy difícil, es muy abstracto para cualquiera de ustedes, pero quiere decir que si usted tiene un primer día de un mes, cuando termina el mes, lo que ustedes pueden comprar es más o menos la mitad de lo que podían comprar al principio del mes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando nosotros cobrábamos nuestro salario, hacíamos dos cosas. Primero, corríamos a comprar dólares, que era lo único que se sostenía. Y segundo, salíamos corriendo al supermercado donde siempre había un muchacho cambiando los precios y nosotros tratábamos de ir adelante al muchacho para agarrar los precios anteriores. Bueno, estas parecen cuestiones explícamente políticas, pero que son muy fuertes en las subjetividades y en las formas de pensar el tiempo, de pensar el espacio, etc. De los dos lados de la frontera existe la palabra Rauch, y es una palabra relevante. Pero, del lado brasileño, hay un estado que se llama Río Grande del Sur, que la palabra Raucho, que en portugués se pronuncia Raucho, significa, es el gentilicio de aquel que nació en Río Grande del Sur. O sea, cualquier nacido en Río Grande del Sur es un gaucho, es el gentilicio. En cambio, del lado argentino en Corrientes, el gaucho es ese hombre a caballo, mestizo, medio indígena, etc., que está totalmente estigmatizado, que está totalmente marginado, que no puede entrar al centro de la ciudad vestido con sus ropas, que es mal visto, segregado, etc. Entonces, en Brasil, en esas ciudades de Brasil, el día más importante, el ritual más importante de la ciudad es el día del gaucho. Y los militares que viven en la ciudad tienen que vestirse de gauchos y subirse a caballos y participar de un desfile multitudinario, celebrando al gaucho. En cambio, en Argentina, solo cruzando un kilómetro, está estigmatizado y marginado. El carnaval sucede lo mismo. En la Argentina no es importante el carnaval, y en Brasil el carnaval es decisivo, es claro, es lo que constituye una parte de su identidad, como mostró Roberto la Marta. Entonces, para la gente de la frontera, celebrar el carnaval, del lado brasileño significa ser parte de Brasil, y del lado argentino significa distinguirse de la nación, y ser muy poco argentinos o un poquito menos argentinos. Y lo mismo sucede con las religiones afro-brasileñas, con otro tipo de prácticas religiosas que hay en los dos lados de la frontera, y que Brasil, de la misma manera que la masonería, están los templos en el centro de la ciudad, y todos los habitantes cruzan y alguna vez pasan por los templos y los terreiros de Candomblé y Umbanda. En cambio, del lado argentino, los terreiros están completamente alejados, en las zonas marginales, es muy vergonzante para las clases medias acomodadas asistir a los guerreros de Candomblé. Todo esto tiene que ver con un rasgo que en realidad es mucho más general de los dos países, que es que en Brasil hay una larga historia por la cual mostrar la diversidad, la heterogeneidad, mostrar la diferencia, es parte de un hábitus muy corriente en el país, muy habitual en el país. Mientras que del lado argentino, la diferencia es siempre un pecado y siempre puede ser causa de estigmatización. ¿Por qué sucede esto? Fíjese lo siguiente, el mito fundacional de Brasil, el mito nacional por excelencia se llama el mito de las tres razas. Dice que el brasileño es el resultado de la mezcla de europeos, indígenas y afro, o negros, como se decía antes. O sea, que el mito fundacional dice que el brasileño es una mezcla y que todo eso convive, y hay un mito muy fuerte que es el mito de la democracia racial. Y es un mito también porque no hay democracia racial en Brasil, o sea, porque obviamente que los indígenas y los afros no están en la misma condición de poder y social que los otros sectores y que los sectores blancos. Pero sí existe el mito. Entonces la realidad siempre dialoga con estos mitos. En Argentina, el mito es el contrario. Es el mito que dice que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descienden de los barcos que llegaban de Europa. O sea, que los argentinos, como acaba de decir en la conferencia de Davos, que fue ahora hace poquito, el presidente de la nación argentina acaba de decir, derrotando a la investigación antropológica, que los argentinos somos todos europeos. Entonces mandó a los inversores europeos a que no dejaran de invertir en otro país europeo, que es la Argentina, donde somos todos europeos. Pero fíjense, ese es nuestro mito, te cuento la realidad. En el año 2010 se hizo un censo nacional en Brasil y en Argentina. Y se introdujo una pregunta que los antropólogos escribimos años luchando para que se pusieran el censo, que es, ¿usted es parte de alguna comunidad indígena, es descendiente de indígenas, etcétera, etcétera? 850 mil brasileños dijeron sí, yo soy indígena. 0,4% de la población. En Argentina, 950 mil argentinos dijeron sí, 2,4% de la población. Pero además, las investigaciones mostraron que aproximadamente el 54% de la población argentina es mestiza. O sea, que tiene alguna ascendencia indígena. Solo que no existe la palabra mestizo. O sea, sí existe, pero nadie dice yo soy mestizo. Nadie dice yo soy cholo, nadie dice yo soy mezclado. Así como en Estados Unidos, ustedes saben que no existe la palabra mulato. O sea, para un brasileño, Estados Unidos nunca tuvo un presidente afrodescendiente, tuvo un presidente mulato. Pero en Estados Unidos no puede ser mulato porque o son blanco o son negro. ¿No? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en el siglo XIX, cuando nacían los hijos, los hijos de las esclavas negras que habían sido violadas por los dueños de esas esclavas, o sea, que eran hijos de los dueños de los esclavas, empezaron a ir a la justicia a decir, aquí quiero mi herencia. Y la justicia tuvo que fallar, ¿saben que falló la justicia estadounidense? Que esas personas, esos hijos de los esclavistas no eran sujetos de derechos. ¿Por qué? Porque tenían al menos una gota de sangre negra. Y aquel que tenía una gota de sangre negra es negro. Fíjense, 1776, Estados Unidos, declaración de independencia. Todos los hombres nacen iguales, las mujeres no. Pero los negros tampoco, porque no son hombres. 1850, 1860, fallos de la justicia estadounidense, si tienes una gota de sangre negra no eres sujeto de derechos. Las frases, gota de sangre negra, perdí hasta hoy en el lenguaje estadounidense. Las pueden escuchar. Por eso Obama es negro. Cuando, si tú le quitas el traje a Obama, le pones lo que los brasileños llaman, el traje de baño es la zumba, ¿no? Brasileño. Lo pones a Obama a caminar por las playas de Copacabana o de Ipanema, cualquier brasileño dice ahí vamos a un acto. ¿Qué es esto? O sea, el mismo cuerpo en otro contexto cambia su sentido. La misma palabra, dictadura, inflación, gaúcho, tú la mueves de un lado a otro y cambia su sentido. Eso es porque las palabras no tienen un significado. Ni los cuerpos, ni los símbolos, ni los sentimientos, ni los gestos tienen un significado en sí mismos. Solo tienen significado en contexto. Eso es algo muy obvio para las ciencias sociales, porque las ciencias sociales siempre trabajan con contextos. El problema es que no sabemos muy bien qué quiere decir contexto. ¿Por qué? Porque nos dicen, bueno, al principio de tu tesis, tú describes el contexto histórico. Entonces, vas a analizar el caso de Obama, o el caso del pueblo originario tal, o el caso de no sé qué, y te echas unas 20 o 30 páginas sobre la historia de México, y la historia de América Latina, y el producto bruto, y no sé qué cosa. Pero ese contexto es un contexto completamente exógeno a veces al caso que estamos analizando. El contexto del caso está en el caso, no está fuera del caso. O sea, el contexto de un pueblo indígena, el contexto de una ciudad, es aquello que tiene que ver con sus instituciones, su historia, sus políticas, sus economías, y trama y define las significaciones que se ponen en juego en las luchas políticas. ¿Qué quiere decir Zapata? ¿Qué quiere decir zapatismo? ¿Qué quiere decir Chávez? Todo esto viene en cuanto a lo siguiente. Una de las grandes trampas para el análisis cultural y sociocultural es lo que se llaman los falsos tornados, o los falsos amigos. ¿Qué es un falso tornado? Es cuando, es un término que viene de la lingüística, y que tiene que ver con esa lengua que no es la nuestra, cuando nosotros escuchamos un término, que creemos que sí entendemos que es esa lengua, y sin embargo quiere decir otra cosa, como actual, en inglés, que no quiere decir actualmente, sino que quiere decir en realidad. En algunas lenguas, por ejemplo, en portugués, un biliao parece muy simple, quiere decir, para nosotros sería un millón de millones, pero para ellos es mil millones. O sea que hay que tener cuidado, ¿no? Si alguien te debe un biliao, si te lo debe en portugués o en castellano, porque hay bastantes diferencias, claro. Pero ¿qué implica esto? Que los falsos tornados para el investigador, para el investigador, no son decisivos, porque son los lugares donde el investigador cree que entendió y en realidad no entendió nada, entendió mal. Pero al mismo tiempo, el falso comunado tiene otra cuestión, que es que el falso comunado, en sus movimientos, nos marca cuáles son las fronteras de las configuraciones culturales. Porque ahí donde la palabra gaúcho cambia de sentido, ahí donde la palabra afrodescendiente cambia de sentido, es justamente ahí donde está el límite de una configuración. Entonces, los límites de las configuraciones no son siempre límites territoriales, no son siempre límites institucionales. O sea, una frontera implica distintos tipos de límites. Puede ser una frontera en un mapa cartográfico, una frontera territorial, una frontera institucional, en una frontera de derechos. O sea, si ustedes se van a Guatemala y son mexicanos, no tienen derechos como puede tener un nacional y viceversa. Eso no saben. Bueno, en realidad los migrantes centroamericanos en México, los migrantes mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos, los migrantes bolivianos en Argentina y así. Pero también los que viven en la frontera, porque tú cruzas y tienes derechos o no tienes derechos. Tienes derechos o tienes consul, consuelas. Entonces, también hay fronteras de la identidad y también hay fronteras de la cultura o de las configuraciones culturales. Y esa fue parte del aporte que intentamos hacer, mostrar que las dinámicas de la identidad, o mejor para nosotros, de las identificaciones, porque preferimos subrayar el carácter procesual del acto de identificarse con una categoría, antes que la cosa, ¿no? La identidad parece una cosa fija, mientras que la identificación es un proceso. Pero nosotros, sobre todo, quisimos proponer esa distinción teórica y analítica. Una cosa son las fronteras y las dinámicas, y cómo se mueven las identificaciones. Y otra cosa son las fronteras y las dinámicas de las configuraciones culturales. Ahora, si vamos al plano de las configuraciones culturales, lo que nos encontramos entonces es que en cada espacio, en cada configuración, hay partes que se autodefinen y son definidas por las otras partes de manera relacional. Por ejemplo, en Brasil era clásico el conflicto entre los afros y los blancos, y el conflicto social entre los excluidos y los incluidos. En Estados Unidos es, obviamente, el conflicto étnico racial es el lenguaje que adquiere una buena parte del conflicto social en los Estados Unidos. Eso nunca sucedió, ese lenguaje nunca existió en la Argentina. El lenguaje argentino del conflicto social es un lenguaje muy fuertemente político, donde tú eres perronista o antiperronista. O sea, eso es como el clivaje, la división que tuvo más persistencia en la sociedad. Por supuesto, ese tipo de definición que parece naturalmente política, en realidad tiene muchas otras implicaciones y connotaciones. Con notaciones. ¿Por qué? Porque supuestamente, según el mito, que lo vuelva a repetir más que el presidente, en la Argentina no hay negros, en la Argentina no hay indios. Pero, si tú hablas en las calles, en los colectivos, en los trabajos, cualquier argentino de clase media, común y corriente, no politizado, te va a decir, no, acá no hay negros. Pero, todos los que viven en asentamientos populares, que nosotros llamamos villas miserias, son negros. Todos los pobres son negros. Todos los peronistas son negros. Todos los fans del club Boca Juniors son negros. Todos los sindicalistas son negros. Entonces, cuando tú te pones a sumar todo eso, Boca Juniors, yo no soy de Boca Juniors, pero Boca Juniors tiene como el 40% de los fans del país, si tú te pones a sumar todo eso, hay una diferencia con el mito, que es que no hay negros en la Argentina, porque la mayoría de la población es negra. Porque si sumas a los pobres con los peronistas, con los de Boca, ya tienes como un interés. O sea, lo que les quiero mostrar es que pareciera que el lenguaje es peronista, antiperonista, pero sí tiene otras connotaciones ese lenguaje. Lo interesante es que eso es dinámico. Por ejemplo, nunca estuvo tan presente entre los privajes argentinos la cuestión étnica como lo está hoy, porque hoy sí los pueblos originales tienen un nivel de movilización que no habían tenido en todo el siglo pasado, y una de las represiones más fuertes y más duras que está haciendo el acto de gobierno justamente es contra los pueblos originarios. O sea, que hay unos ciertos desplazamientos, las configuraciones siempre suceden en la historia, en el tiempo, y están sujetas a las transformaciones al que no entiendo. De la misma manera, Brasil, que había tenido a Vargas como presidente, pero que nunca había generado un varguismo anti-varguismo, ¿me entienden? O sea, nunca había segmentado un lenguaje de privajes políticos, ahora ya lo tiene, tan o más apasionadamente que la Argentina, su lulismo y anti-lulismo. O sea, la sociedad está partida con, muy parecido a la Argentina, con odio, con bronca, con rencor, con violencia. Y ahí tienen, en donde termina esa violencia, termina en la ejecución pública en el centro de Rioja, en el centro de Rioja, en el centro de Rioja, de una mujer afrodescendiente socióloga, leviada en la favelada, que se llamaba María de Franco, que fue asesinada. O sea que, cuando estudiamos configuraciones, para poder entender cómo funcionan las hegemonías, tenemos que saber cuáles son los lenguajes que las personas hablan y que los actores sociales hablan. Y esos lenguajes no surgen de la nada, surgen de procesos históricos en los cuales hubo poderes diferenciales. O sea, donde el Estado, con sus poderes, con sus escuelas, con sus mitologías, logró, más o menos, instituir una forma de la conflictividad política. Le voy a dar otro ejemplo. En Bolivia, en 1952, se produce la Revolución Nacional, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, que tenía sus influencias marxistas. Entonces, ellos llevan al poder. Y, en 1952, le dicen lo mismo a los indígenas que le dijo San Martín cuando llegó a Lima en 1821. San Martín cuando llegó a Lima en 1821, le dijo, ustedes no son más simples, ustedes son ciudadanos del Perú. ¿Qué quería decir esa frase en ese momento? Quería decir, ustedes no son más de segunda, de tercera, ustedes no están más excluidos, ustedes tienen derechos. Y, estos líderes nacionalistas revolucionarios del 52 en Bolivia, que entendían eso. Entonces, le decían, ustedes son campesinos, tienen derechos, vamos a hacer la reforma agraria. Pero, eso fracasó y ahí surgió el catalismo en un país donde el Estado no logró imponer el privaje y la forma de identificación. Entonces, los movimientos sociales desde abajo fueron generando sus procesos indigenistas, sus procesos de movilización que llevaron a muchísimas historias que serían imposibles de repetir, pero que tienen un momento de coronación cuando hacen la asunción de Evo Morales como primer presidente indígena de un país que hoy tiene un tercio de la población monolingua no español. Entonces, una de las cuestiones que yo quería traer a la discusión con ustedes es cómo se relaciona esto con la teoría de la hegemonía porque la hegemonía tiene que ver justamente con los procesos de construcción del sentido común. La hegemonía en Gramsci, digamos, es justamente allí donde no hay coacción y violencia física sino donde hay procesos políticos de construcción de consenso, de consenso sobre el lenguaje, sobre las creencias, sobre las mitologías nacionales, sobre quiénes somos, sobre cómo debemos luchar, sobre cómo debemos organizarnos, sobre lo que debemos hacer o no debemos hacer. O sea, un poder hegemónico es una clase o un sector que tiene la capacidad de la dirección de ese branching moral e intelectual de una sociedad. Y es hegemónica porque logra conceberlo no esencial para presentar observar lo esencial. Por eso, por ejemplo, para dar un ejemplo, el multiculturalismo neoliberal es claramente un dispositivo hegemónico que concebe que está bien, tú quieres ser latino, negro, o lo que tú quieras, puedes serlo, pero en un marco neoliberal. Y frente a eso, cabe también abrir un debate sobre los balances de los procesos progresistas, populares, populistas que se vivieron en América del Sur, sobre todo en los últimos años, donde una lectura muy particular de Gramsci se impuso, que es la lectura de un autor argentino, Ernesto Lacro, que puede haber sido bien o mal interpretado. Eso podemos dejarlo para otro momento, porque el mismo Lacro tiene una obra muy vasta y tiene distintas definiciones de hegemonía. Pero la manera en que algunos líderes latinoamericanos interpretaron a Lacro es que tú tienes que para construir hegemonía construir una noción de pueblo contrapuesta a la oligarquía. ¿Para qué? Para que todas esas heterogeneidades que hay en la sociedad, los movimientos de mujeres de trabajadores indígenas, ecológicos, etcétera, se articulen en una noción de pueblo, de totalidad, de homogeneidad, que combate contra la oligarquía. Pero, para decirlo rápido, no abusar del tiempo y aprovechar sus preguntas y que podamos conversar, uno de los pecados, a mi juicio, y uno de los balances necesarios en todos estos años, es que esos dispositivos de construcción de pueblo, en algunos casos, quedaron en manos de una elite política nueva, que era la elite política progresista, populista, lo que fuera, pero, donde fue perdiendo credibilidad por parte de muchos sectores sociales y cada vez de más sectores sociales. Entonces, a diferencia de lo que dice la CLO, o de lo que interpretaron que dice la CLO, no alcanza con postular una idea del pueblo, necesitas que esa idea sea interpretada por mayorías sociales en procesos de disputa. Y, lo que yo les puedo decir, por lo menos en mi país y creo que en algunos otros, la idea del pueblo como una entidad homogénea, salteándose las heterogeneidades realmente existentes y con una vociferación cada vez más proliferante, fue perdiendo potencialidad política a lo largo de los años y sobre todo en los años de la restricción económica creciente, hasta que ese mismo postulado fue erosionando el capital político de quienes lo postulaban. Y, por lo tanto, terminaba nada más ni nada menos que en derrotas electorales en algunos casos y en derrotas de otro tipo como el caso de Orací en otros casos. Así que, bueno, esto es principalmente lo que me gustaría compartir con ustedes como para iniciar una conversación que espero que podamos aprovechar. Muchas gracias. 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 De acuerdo, les pedimos por favor si alguien tiene alguna pregunta o comentario si pudiera acercarse porque no tenemos micrófono inalámbrico. y desde aquí también podríamos pedir la pregunta o si alguien quiere hacerlo desde su lugar con una voz potente también. Buenos días. Primero que todo, me gusta mucho la propuesta de pensarla a la cultura desde las configuraciones culturales y desde las identificaciones sobre todo porque se ve a la cultura no como un sustantivo sino como un proceso y un adjetivo y lo mismo con la cuestión de la identidad. Yo soy colombiano y en mi país en este momento pues… bueno, buenos días, estoy estudiando la medicina en estudios culturales y voy a hablar sobre las parteras tradicionales indígenas y la violencia y la violencia epistémica que se ejerce contra ellas por parte del modelo biomédico oficial. Quiero utilizar el concepto de configuración cultural para, digamos, un poco poder explicar cómo estos actores se alían y acuerdan en estos eventos particulares. Sin embargo, con todo lo que estaba comentando ahorita en la conferencia ya no estoy tan segura de que quede porque, por ejemplo, cuando decía lo del falso cognado se refiere únicamente al lenguaje, a palabras, porque, por ejemplo, una partera indígena me decía que el uso de guantes por parte de los médicos le parecía insultante. Entonces, podría ser también en las acciones, en los hechos, porque ella decía cómo no voy a tocar a la paciente, cómo le transmito entonces mi amor. Entonces, me gustaría que me pudiera apuntar algo sobre eso. Gracias. Yo más bien he ido ubicando en cuanto al cierre que hizo. Bienvenido. Le comento que los estudios culturales los seguimos, lo veremos, con los límites de la cultura. Este cierre que usted hizo fue muy provocador y me remitió inmediatamente a la efervescencia que estamos viviendo ahorita en México para elegir presidencia. Esto que dice que en cuanto a la palabra pueblo que ha perdido esta averigerancia, pues, me remitió al candidato de la mayoría que utiliza mucho esta palabra, pueblo. y aquí por eso digo que fue muy provocador el cierre. Me gustaría saber como crítico en relación a esta cuestión sociocultural qué opina al respecto. Bueno, muchas gracias por las preguntas son todas muy pertinentes. La verdad que no sabía eso del carácter al que tú te refieres, pero sí puedo decir que una cosa es utilizar la palabra en la oposición y otra cosa es utilizar en el gobierno, lo cual no necesariamente sea desaconsejable en todo momento, pero sí es desaconsejable cuando se empieza a contradecir de manera flagrante con algunas realidades políticas. Por ejemplo, entre mis relaciones con los movimientos sociales en Argentina, yo tengo amistad con algunos, dos o tres dirigentes sindicales muy combativos, clasistas, de sindicatos muy democráticos y ellos a diferencia mía que yo nunca fui kirchnerista ellos eran kirchneristas y me decían mira Alejandra una cosa fantástica cada día que la presidenta convoca a una conferencia a un discurso que era cada tres días ya al final de su mandato cada día nos sentamos más adelante al principio nos sentábamos en la última fila y ahora ya estamos como en la tercera fila estamos avanzando y yo decía no no están avanzando es que todo el resto ya se fue y eso era un problema real que es que los otros sindicatos menos combativos etcétera menos democráticos se habían ido disputando y otros sectores sociales y políticos y había habido otras rupturas entonces la idea del pueblo se había convertido en un menocino una idea de heterogeneidad siempre tiene una tensión con la idea del pueblo porque la idea del pueblo es tal como la usamos nosotros bueno creo que aquí en México también pero en general en América Latina cuando se menciona la palabra pueblo en las grandes movilizaciones populares no sé si existe ese cantito que dice si este no es el pueblo el pueblo ¿dónde está? en Argentina es un cantito muy habitual se llena la plaza de mayo y se canta y se canta miles de cantitos el pueblo mío jamás será vencido y hay uno que dice si este no es el pueblo el pueblo donde está y en realidad bueno bueno los que vamos a las movilizaciones no somos el pueblo sería mucho mejor que nos diéramos cuenta de eso y entonces pudiéramos tratar de ver si es posible no te digo unir pero articular a los heterogéneos sectores populares más que entusiasmarlo gritando que nosotros o un grupo de gente movilizada somos el pueblo o somos el pueblo mío porque la distancia entre nuestra autopercepción y la realidad es brutal o sea estamos realmente lejos de la realidad y eso siempre es un grave defecto para cualquier intento de intervención política de intervención cultural entonces creo que también hay que ver si digamos cuáles son las palabras del siglo XXI yo creo que quienes queremos imaginar otros mundos más justos más democráticos tenemos un desafío enorme que es encontrar palabras y que todavía no las hemos encontrado pero en parte una cosa es que tenemos que tener una mirada reflexiva sobre las palabras heredadas porque una cosa es generar memoria y otra cosa es creer que estamos viviendo hace 50 años cuando estamos viviendo hoy con Twitter y con Hip Hop digamos y con Netflix y con todo lo que ya sabemos entonces con una conquista capitalista de los deseos muy fuerte entonces nosotros no podemos ignorar la realidad respecto de tu pregunta creo que perfecto o sea yo lo que quise decir es el término falso cognado o falso amigo también que son sinónimos es un término que se originó en la lingüística pero que no podemos quitar de la lingüística y llevarlo a todos estos territorios como el que tú mencionas o sea por ejemplo en el tango si ustedes van a una mironga tradicional en Buenos Aires los varones se paran todos de un lado las mujeres se paran todas del otro y un varón empieza a mirar a las mujeres las mujeres miran a los varones las miradas se encuentran no hay palabras las miradas se encuentran y en un momento el balón hace un camiseo y la mujer desvía la mirada o hace y si hace así entonces sale a bailar eso no tiene ninguna implicancia sexual la danza y la sexualidad van por terrenos distintos porque en general todos los bailarines quieren bailar con alguien que baile un poco mejor para que nos lleve un poco más allá no tiene que ver con el deseo sexual pero que te quiero decir eso es pura gestoridad no hay palabras y sin embargo eso también es un paso con nada porque si tú sales del frame si sales del marco de la milonga y te vas a cualquier otro lado y haces o sea algo que lo mismo tú puedes decir una mala palabra con tu familia con tus amigos pero si la dices aquí no es cierto está está fuera de lugar ¿qué quiere decir que está fuera de lugar? la palabra el gesto lo que fuera no son palabras son guantes y en el caso de los partos y de la obstetricia es un caso crucial digamos porque tiene que ver con uno de los grandes problemas que hay en todos nuestros países que es el problema de que la salud no es intercultural no hay políticas interculturales para la salud porque no entienden que son los falsos comunales no entienden que son las configuraciones no entienden que es de lo general si hay alguien si hay alguien que no entiende que es la heterogeneidad es la medicina hegemónica ¿no? en la Argentina las mujeres bolivianas quieren parir como paren ellas de cuquillas y los médicos argentinos las fuerzan físicamente a repostarse y a veces esas mujeres son almaras que ellos que no entienden castellano simplemente entienden que le están pegando y golpeando lazo que están por parir o sea las están amarrando para que tengan impacto como los médicos varones argentinos quieren y no como ellas quieren una cosa delirante y en la medicina está todo el tiempo igual que en la educación el problema de la interculturalidad y el problema de la heterogeneidad no es asumido por eso estas cuestiones que estamos discutiendo tienen una relevancia política inmensa porque afectan todas las políticas públicas yo les digo no existe ninguna política pública que no tenga implicancias en el nivel simbólico en el nivel cultural ninguna es falso que la economía no tenga implicancias culturales es falso que desde la cultura se encarga el conaculta o la secretaría de cultura no desde la cultura se encarga el presidente aunque no lo sepa lo sepa o no pero lidia con heterogeneidades que desconocen y ese es un problema enorme porque nuestros dirigentes sociales y políticos saben que tienen un presupuesto económico limitado que tienen una capacidad política limitada pero no saben que tienen un presupuesto cultural que es su propio lenguaje su forma de imaginación y su ignorancia lo cual me lleva a tu pregunta sobre Colombia una característica de una configuración cultural es que hay un horizonte de que es lo posible y que es lo deseable y que es lo tolerable y que es lo inadmisible las peores cosas que hoy pasa corríjame si me equivoco por favor pero creo que las peores cosas que están pasando hoy en México hace algunas décadas atrás eran inadmisibles e impensables y sin embargo hoy están sucediendo o sea que cambió la configuración cultural en términos de visión de posibilidad porque a veces las configuraciones cambian para mejor otras veces para peor depende de luchas culturales y políticas y de poderes etcétera entonces por ejemplo en Uruguay nunca fue posible cometer un genocidio como el que se cometió en Argentina instaurar un régimen de terror si hubo dictaduras si hubo desaparecidos si hubo tortura una cosa eso es otra cosa es lo que hubo en Argentina que fue terrorismo del Estado es otra cosa lo mismo sucede con el caso de Colombia en mi juicio que es un país que visité muchas veces y que quiero mucho digamos de hecho si uno mira América del Sur Colombia es el único país que quedó intocado por este supuesto giro a la izquierda o giro progresito como se quiera llamar porque Perú eligió un presidente que prometió entrar al giro de izquierda que era Ollanta Humana después no cumplió Paraguay tuvo un presidente que duró muy poco y lo derrocaron que fue Lugo pero quiero decir perdón que sea tan sencillo en mis formas de ilustración de lo que sucedió con Sendero Luminoso porque es el único país con tantos indígenas sin movimientos indígenas con poder y con capacidad y eso fue opulado por el lugar que ocupó Sendero Luminoso en ese momento entonces ahora obviamente tu pregunta es mucho más compleja y voy a ir un poquito más allá el primer punto un punto irrelevante es la selección los golpes de Estado el terrorismo de Estado y la situación y el otro punto es lo voy a decir brevemente y después si hay preguntas sobre eso lo desarrollamos más es el concepto de comunicación que también está muy presente en estas reflexiones que tiene que ver con lo siguiente comunicación parece que es comprensión pero en realidad hay dos formas que yo propongo en el domín de tierra y cultura para entender la comunicación en una simplemente estamos en el puro contacto nada más que contacto o sea me encierran a mí en este auditorio con un japonés que no hable inglés y yo no hablo japonés y entonces estamos los dos acá y estamos en el mismo lugar contactados pero no podemos comunicarnos ese es un extremo que sería el grado cero de la comunicación el otro extremo sería la comprensión absoluta nos entendemos a la perfección maraviciosamente bien no hay falsos jornados no hay malas interpretaciones ahora ¿qué sucede? que el mundo contemporáneo si uno toma esto contacto versus comprensión el mundo contemporáneo con sus desarrollos tecnológicos es un mundo que favorece el contacto hasta límites increíbles pero donde vos tenés un mercado que multiplica los contactos pero no tenés un Estado que procure la comprensión y sólo el Estado puede y los movimientos sociales pueden ayudar a la comprensión entonces tú tienes venezolanos pero nadie los conoce nadie sabe qué piensan nadie sabe quiénes son entonces se apela a esos mitos que tú mencionaste y que existen en todos estos países mitos parecidos o sea así como la derecha consciente de lo siguiente las ciencias sociales no podemos resolver los problemas en ningún país pero sin ciencias sociales ningún país puede resolver sus problemas son los problemas dos manos pensadas íntimos a la derecha la intervención Doctor, buenos días. Soy Amadeo, estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente me encuentro haciendo una invitación. Gracias. Buenos días, doctor. Muy agradecida de poder estar acá y de poder escucharnos con la claridad con la que usted presenta la FIDERA. Es bastante más compleja de lo que parece usted mostrar. Mi pregunta, bueno yo soy alumna también del DEAD, del doctorado de los estudios regionales de la UNACH. Y bueno, mi pregunta es, a propósito de lo que usted está comentando de las configuraciones, yo en mi trabajo de investigación quiero abordar la identidad profesional de estudiantes de una universidad específica, pero desde las representaciones sociales, específicamente desde el enfoque procesual. Entonces ahí me surge a mí la duda de esto de configuraciones en relación a las representaciones, cuáles serían las semejanzas y las diferencias en estas dos formas. Bueno, yo lo entiendo como dos formas de estudiar o de afectar a los temas. Gracias. La historia y al pensar la historia nos dimos cuenta de que siempre hubo heterogeneidad, solo que antes no la veían. Hubo heterogeneidad y hubo desigualdad. ¿También en los pueblos originarios, antes de la ciudad de los españoles? También. ¿Cómo fue así? Claro, hay un tipo de desigualdad, que es la desigualdad que instituye la propiedad privada, que es la desigualdad de clases. Perfecto. Y todas sus complejidades, desestratificación, etcétera. Pero no por eso que las mujeres tengan que convertirse en varones o las varones como varones en mujeres, o que solamente podamos seguir pensando en términos binarios de varones y mujeres cuando existe todo lo LGBT, ta, 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 ta. O sea, que ahí hay un punto central para descontrolizar. O sea, que es también ahí hay poder, si hay desigualdad y hay heterogeneidad, hay poder. Esas tierras ahora están en manos de B, de todo, ni de otras empresas multinacionales, y ahora lo están matando porque ellos quieren recuperar una partecita de esas tierras. ¿Lo están matando ahora? Entonces ellos dicen originarios para decir, estábamos antes. ¿Y qué consiguieron? Una vez consiguieron que nuestra constitución ya dice que ellos estaban antes. Eso es lo que no se cumple. Entonces, yo no puedo, yo sí puedo decir que ningún pueblo, ni los originarios, ni los no originarios, ni los originados, ni nadie, tiene una cultura homogénea, una única tradición, un único lenguaje, una única creencia. Y tengo las pruebas empíricas porque, por ejemplo, si todos los más... O sea, aquí quiero decir que lo que nosotros tenemos que hacer es ver cómo, dentro de esos grandes discursos de folclorización que a veces los propios líderes buscan imponer para fortalecer sus demandas políticas, por debajo fluye la heterogeneidad y los discursos de los propios actores, miembros, integrantes de esos pueblos. Y nosotros tenemos que reponer esa heterogeneidad sin por eso quitarle potencia política a su reclamo. Sí que es complejo, pero es lo que toca. No sé si comprendí a todo tu pregunta. Tu pregunta es si la línea de las representaciones sociales y la línea de las configuraciones es más o menos compatible, ¿no? Bueno, yo no uso el término representaciones sociales, no sé en el concepto del sentido común de Gramsci, las ideas sobre las creencias sociales, ¿no? Y yo sí prefiero traerme de Moss y Durkheim la idea de clasificación social, ¿no? Que está ahí en ese libro, en ese ensayo maravilloso de las clasificaciones primitivas. Creo que ahí sí hay algo muy potente, que es que no podemos vivir... Gracias. 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 Gracias.